¿Cuál es la verdad de la guerra en Colombia? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes la hicieron? ¿Por qué sucedió? ¿Y quiénes fueron las víctimas y los victimarios? Son preguntas y respuestas que se pueden encontrar en el informe de la Comisión de la Verdad. En el conversatorio de hoy, con la presencia de los oficiales en curso de ascenso, se dio a conocer el proceso que tuvo la construcción del informe, sus recomendaciones y de esta manera avanzar en la reflexión que como país debemos hacer. El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo en su discurso de posesión, la paz es posible si desatamos en todas las regiones de Colombia el diálogo social, para encontrarnos en medio de las diferencias, para expresarnos y ser escuchados, para buscar a través de la razón los caminos comunes de la convivencia. Estas palabras estaban dirigidas a hombres y mujeres de la Policía Nacional que adelantan su curso de ascenso y que participaron del conversatorio del informe final de la Comisión de la Verdad. Eventos como este demuestran el interés que tienen las instituciones, insisto en este caso la Policía Nacional, por conocer, discutir, confrontar y en lo posible aplicar el informe final de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones. Y hemos vivido en carne propia los avatares de los diferentes sucesos de estos 60 años de conflicto. Es importante que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad nos dé a nosotros las garantías, nos dé el reconocimiento, pero ante todo que no se olvide. Es una forma de exaltarnos, de decirles a cada uno de los hombres y mujeres de la Policía Nacional que estamos vigentes, que estamos pendientes, pero ante todo que se debe generar una doctrina y que se debe mantener estos conversatorios buscando ante todo la verdad. La Comisión de la Verdad nos deja unas recomendaciones a la sociedad en general y especialmente a las entidades del Estado, en las que nos recuerda la obligación de procurar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, la dignidad de las personas, las comunidades y los pueblos étnicos. Encuentros como este seguirán. La Fuerza Pública está comprometida a conocer a fondo el informe de la verdad y tiene la meta de continuar creando lazos de confianza con la ciudadanía.